Vale, pues... A ver... Sí. Pues, ¡Hola! Bienvenidos a los fans del game. Sobre todo estamos aquí en The Puzzles. Eh... Rescate al... Bueno, rescate. Pille al... Al venado fuera de cámaras. Está un poco alta. ¡Uepa! Espera, espera, he cagado. No sé qué he hecho, pero he quitado la pantalla completa. A ver... Espera. Es de juego... Vaya, hombre. No sé cómo he hecho para quitar la pantalla completa. No, es que ahora está en modo ventana. A ver... A ver, un momento. Perdón. A ver si puedo hacerlo desde... Vale. Ahí. Desde 1080. Esta veo... ¿Completa? Sí. No sé cómo lo he cambiado. Pero bueno. Para adelante. Vale, nada, nada. Digo eso. Que pillamos al elk. Al... El cuerpo de este. ¿Vale? Lo que nos ha dado es que se me regenera automáticamente la... La esta de correr. ¿Vale? Entonces, hago automáticamente la... Cuando me paro. ¿Ves? La esta de correr en vez de tal. Se regenera. Vale, pues... Toca ir... A la siguiente zona. Que no sé si es por ahí. Si no. Tiene que ser por ahí. Porque es donde... Donde brilla. Eso es donde nos llevará a la siguiente zona. Como siempre, el juego precioso. Ya fuimos a la siguiente zona. Pero bueno, ahora... Ahora volviendo. Ya digo, volví atrás a pillar todo lo que era del... Momento. Ponga el chat. Volví atrás a pillar todo lo que era del... No, no, no. Del elk. Así que de la siguiente zona... No, su boe también lo conseguiré todo. Porque me parece divertido hacerlo. Ah, sí, es verdad. Este era el templo. Ole. No me acuerdo cómo se llamaba el tercer monstruo. Ah, Nimue. Era Nimue, ¿no? Perdón. El tercero era Nimue. Me acuerdo porque se llamaba como el... El segundo era Sauro. El tercero era Nimue. O el personaje de José en umbral. Supongo que lo siguiente me dará más frecuencia de disparo. Con mayor facilidad para... Para el que haga puntería. Ah, por eso aquí antes no... No había nada. Por eso es para viajar. O no. No, no sé. Yo. Vale, aquí de nuevo vuelve la... La noche. Por aquí otra vez pues tenemos... Cosas rojas. Va a aparecer aquí algo. Oh. Vale. Esta movida se puede mover, ¿eh? O sea, te puede... Te puede volver a pillar. O sea, te voy a intentar alejarme. Para no tentar la suerte, más que nada. O sea, es que sí como... Ah, vale. Era un... Era el dragón... La hidra, ¿no? Tiene este... Tiene como un montón de cabezas. Ah, no era. Ah, no era. Vale, que antes hay que encenderlos en orden, creo. No sé por qué el primero será ese. Sí, vale. Era en orden de tamaño. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hay torre. Y es que hay grande. No me deja entrar por aquí. Ah, qué trampa. Tío, a lo mejor me salto el templo entero. Ah. Pero por aquí sí. 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 Casi podía olerla. Nada más que aquí me daría el único camino de verdaderos. Algunos son unos pocos de distancia. ¿Cómo podía esperar? Esto es para hacer una combinación. Sabía que la senda para descubrir el único camino verdadero es la... Es traicionera, ¿no? Así es. Sería que el explorador no nos hubiera obligado a activar esas trampas. Nuestro servidor podría haberse empleado mejor. Oh. Un explorador, un cabrón, ¿eh? Se liberó. Les ordenó a todos que le siguieran. Bueno, ordenó a sus seguidores que le siguieran. Estas pruebas se encuentran más que a los antiguos. El camino tiene muchos peligros. Son los dignos en el cabeza del destino. Y fueron... Mira, fueron activando las trampas y fueron muriendo, ¿no? Sus seguidores. Lo que sea para alcanzar el único camino verdadero. Si el explorador requiere mi cuerpo con su recipiente, casi sea. Le ayudaré a encontrar el único camino verdadero. Sabía que mi camino podía terminar aquí. Pero ojalá y el explorador se hubiera esforzado más en resolver acertijo. Me hubiera gustado, pues, en el momento en el mismo camino verdadero. Me hubiera gustado estar ahí. O sea, ni siquiera... O sea, el tío fue pasando y fueron palmando, ¿no? Sus guerreros. Además que la espiritual no debe llevar a aquellos que fuerzan su camino. Pero ellos saben cuánto llegará su hora. Aquellos que quieran ver como ellos deben saber lo mismo. Claro, entiendo que se están activando las trampas, pero no... Pero no hay nada que activar, ¿no? Ah, no, era esa. ¿Y ahora? Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? O sea, esta está como a medio. Esta está... O sea, no están como... Están como a distintas alturas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ah, espera. Estas mierdas están también a distintas alturas. Ah, sí, sí, vale. Están a distintas alturas. Vale. Entonces, el más bajito es la... Es la... Es el dragón. Ese. El segundo es el... El de un ojo. Que es ese. Y el tercero es... El de dos cabezas. Ahí está. Hicimos todo lo que me pediste. Dejamos nuestras caras y nos sacrificamos. Y ahora esto, ¿por qué? ¿Por qué, explorador? Se les hizo la liada, entiendo. Nunca te había escuchado un grito en este mecedero. El grito del gran es por haber... Chamado dónde está el camino. ¿Dónde está el camino? Pensé que por siempre. Esta madre era enloquecido. Los que han llegado aquí son dios de llevar la misca espiritual. Pero ten cuidado con aquellos que usarían. Los hombres que usan la máscara... Nunca vuelven a ver el mundo de la misma manera. Hostia. O sea, se... Se volvió loco o al final ya lo estaba, ¿no? Era un... Fue un poder demasiado grande para él. Qué fuerte. Y hay una torre aquí. Estoy muy cerca, ¿eh? De... Llego así. Uf, justísimo. Veo las fuerzas de explorador entrar en el santo de la máscara. Pregunto si conocen los peligros mortales que hay dentro. Muchos de estos han entrado en ese edificio, pero pocos consiguen salir. Vamos a seguir a... A ritmo tranquilito, ¿eh? No tengo ninguna prisa. Prefiero pillar muchas cosas y secundarias. Digo, por ejemplo, entrar en la boca esta. Sé que aquí no va a haber un punto de estos, pero hay un cofre. Se ve ahí. ¡Oh, ahí no llego! ¡Oh, sí que he llegado! ¿Habrá que encender este también? Sí. Vale, ¿cómo lo encendemos? Vale. Creo que puede ser... Así. Y de aquí a ahí... Y de aquí a ahí... Aquí a ahí, ¿verdad? No. De ahí no llega. ¿Llevo alguna antorcha desde aquí? Aquí a aquí. Ojo, es difícil apuntar. Por lo menos es imposible. Seguro que no es ahí Directamente Ya hay ahí imposible tampoco Y de aquí a aquí no llega, ¿verdad? Yo creo que no ¿Hay alguna más que no esté viendo? No, creo que hay muchas, ¿eh? Se tiene pinta que es desde esta Pero para eso hay que encender alguna de estas ¡Uh! No te paso bien Ah, pero paso bien solo No me da nada Eh... Yo creo que tiene que ser desde aquí una de estas Pero la única que se me ocurre es aquella Ah, desde aquí arriba Vale Bueno, desde aquí ahí Desde aquí ahí Ah, pues mira Directamente Opa A ver, ¿dónde hay cosas? Me parece haber Me parece haber bastante Y eso de ahí ya lo hemos hecho, ¿verdad? Porque O no No Ah Secreto, secreto Oh, no He salado a todas ¿Jugar en serio? ¿Por qué no le doy a esa? Vale Puedo sentirlo Sentirlo en mí Sentir las ganas de Ah, no detenerme No me convertir en esos autómatas Que es insentido Mi mente no cederá a él Aunque tenga que terminarlo yo todo Se clavó la espada o algo ¿Y esta qué está Qué está haciendo de ilusión? Supongo que aquello, ¿no? Está montando la historia esta Vale ¿Dónde hemos dicho? Ahí, ¿no? Vale Primero aquí Sí Hay muchos Hay muchos sitios Cuanto más brilla Más probable que sea Un Oh, vale Hay 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 sombra Aquí Ah, lo sé Ya Necesito poder subir Un poco jodido, ¿eh? Subir sin magia Entonces al menos Tiene que ver dos 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 épocas, ¿no? Porque si las estatuas De este tío Las construyó él Hostia Me pasé Joder ¿En serio? ¿En serio? No esperaba pasarme La verdad Aquí no llego Oh, jodín A veces era así Pero Saltando antes Sí Saltando antes Aún así Yo creo que ahí no llego Yo creo que habrá que apagar la cosa Y luego ya Hacer el resto Joder Había quien para subir Joder Había quien para subir Ahí está Ah, te has manchado No, por la simple Por simple estar ahí, ¿no? ¡Ale! Mi habilita Ah, vale Mi cabello se vuelve a gris Y mi esposo se debilita La hija consagra La gloria Y el asesino de dioses Para que mi sacrificio Pueda ser aún más poder ¿Ves? En todos estos pasillos Veníamos al asesino de dioses Y era capaz de derrumbar A los superiores Así que mostramos nuestra gratitud Hace el día de nuestra muerte Al final de este reino O sea, sí que había templos Al asesino de dioses Si este es mi camino Hacer el único camino verdadero Entonces es mi camino Si hubiera sabido mi viaje Terminaría con un sacrificio aquí Tal vez habría matado a menos hombres Fue un acto inhumano Que ojalá no hubiese tenido que soportar O sea, este tío Escapó De algún lado ¿No? Como que escapó de Escapó de algún sitio Y durante el Durante la huida Se hizo un ejército Les veneró, ¿no? O sea, le hizo que le veneraran Les planteó la opción De derrotar a los divinos La peña le hizo caso Y se sacrificaron por él O sea, muchos Literalmente murieron Por el asesino de dioses Porque él se lo ordenó Pero el que se pusiera La máscara esa antigua Tiene que tener algo mucho que ver Pero esa son máscara Seguro que Le hizo Tiene algo que ver De volverse loco O algo así Es un poder Muy grande, ¿no? Él no puede Típico poder Que no puedes Comprender Mira, toda esa parte Está allá A ver Ahí está bien Cuando una parte Ya está Vale, ya está el bicho ¿Qué torre queda? Por allí quedan torres Hay una cara gigante Del dios Bueno, el asesino de dioses Joder, hay mil movidas Mira todo eso Torres queda aquella Necesito Un emblema más Y ya podemos matar Bueno, matar, liberar Mira, hay un emblema Mucho olore también Muchos cadáveres Aquí verdaderamente Vemos la historia Ah, me duele Se volvieron locos O los hizo volverse locos Yo creo que la máscara esta Era máscara de Joder Una playera A pillar Cristo Me pilla Bueno, pues nada Puedo hacer mucho Es que no No es que pueda hacer nada Ahí está Ah, ha pasado La maldición no solo vuelve locos a los hombres Si no que los hace fuerte Fue una gentil amable Ahora es un asesino Único, único Único amigo verdadero Hostia, hubo una Vale, hubo una maldición Que los volvía a Berserker ¿No? Los volvía locos Los volvía guerreros Porque esto parece como una sala de curación Una zona de Eso, ¿no? Como de curación ¿Dónde queda el fuego? ¿Dónde queda el fuego? Y ahora esto Lo empujamos para allá Cuidado, cuidado Sí, no derrames el veneno Asasino de Dios Estará tan complacido No derrames No lo toques Oh, no ¿Cómo he podido exponerme? Solo esto que con un paño Dormimos toda el agua Y sacamos de un pozo ¿Cómo es posible que nos hayamos infectado? ¿Hasta dónde se extiende la maldición? O sea, tenía una Una maldición de alma, ¿no? No de No de No de sangre Ni Vale, todo Todo está por allí No he visto un campamento ahí Ni algo No he editado las nuestras provisiones No, los seguidores de mentes Asasino de Dios Se matan por placer de matar Han perdido el último atisbo de humanidad Sí, definitivamente Cuando pilló la máscara Se... Se pondría a tope No me va a llegar ni de coña Se lo ayúdame a ir hacia abajo Oh! Está bien porque ningún puzzle de estos es Nunca, ni muy largo Ni muy complicado Todos se pueden resolver fácil ¿Hay algo allí? Sí Ya te la pinta Mira, hay otra de las que brilla No sé, no creo me lo termine hoy Pero vamos a ir a hacer el boss Vale, hace falta una piedra de estas Mira el público, mira el público Y mira todo, además tan solo mira el público Mira, parece tío como de algo, ¿no? Es un teatro Ostras, qué guay Mira Tiene que haber una caja cerca A ver, eso hay que encenderlas ¿Qué implica que una esté brillando? O sea, habrá que tener a las tres a la vez Encendidas, ¿no? Pero eso, ¿cómo? Si no tengo más... No tengo piedras ni nada Digamos que las vasijas estas no suelen estar muy lejos O sea, si no la encuentras es porque Es muy evidente y no la estás viendo Detrás de esto No creo, ¿no? Esta zona como muy... Muy inhóspita Incluso si fuera aquí Pero... Se puede disparar a otro sitio Solo existe eso Ah, espera Hay un texto aquí Hay un texto pero está oculto ¿Quieres donar o no? ¿O no? En el agua no hay nada, ¿no? No Solo se me ocurre ahí arriba Pero vamos Un poco lejos, creo yo Hay algo dorado ahí Estas dos... Estas son grises Y estas son doradas Pues solo por cercanía Es por cercanía Pero lo evidente es que brillan Tiene algo, a ver ¿Las colas? Tienen como colas No Las colas Que cuelgan A ver Si enciendo esa Luego esa y luego esa ¿Pasa algo? No A ver Eh... Uh Mira, sí La... Pues no sé No, no lo... A ver Dice una cosa Pero creo que no tiene mucho sentido Ah, cojones Que están ahí Vale ¿Qué abre eso? No me he dado cuenta Oh, vale Me acaba de ir El mando Vale Tenía sentido y todo Fíjate A la joven A la joven Nimue No le gustaba otra cosa Que deslizarse por las hierbas Y anula los ríos En su cuerpo de serpiente Era fuerte y rápida Solo quería vivir con la serpiente Todo el tiempo Pero la madre Águila No se lo permitió La madre Águila dijo En el reino del hombre Debe estar en el cuerpo de un hombre Eso les recuerda Vivimos para ellos Y que prosperamos Con sus ofrendas Y sus oraciones Por ello nuestro reino Superiores siempre Se presentarán con cuerpos humanos Hay algunos humanos Estricionales Que pueden llevar la máscara Y les permite ver El reino espiritual Aquí pueden ver Los superiores De forma de herradera Y en este reino espiritual Pueden encontrar a Nimue En su momento más feliz Volviéndose por la tierra A máxima velocidad Oh O sea, es serpiente Pero lo obligaron a tener Cuerpo de Un cuerpo, ¿no? Del dinosaurio Cuerpo humano Que dicen Pero No hemos visto a estos dioses Ser humanos En ningún momento Aquí hay algo más Volvemos a estar cerca De la historia Esta ¿Cómo está Vendo a Melibro? Me va a pillar Este es el templo Grande de la zona En cada zona Siempre hay un templo Así como grandote Ah, se ha pirado Joder, desaparece Exagerado además Sí, este va a ser El templo grande Y hemos visto Que bajo el Que por aquí Hay un cofre Ahí está Ahí está Hoy he visto Unicorn Wars Unicorn Wars La guerra de unicornes Que terrible Y más criminal Criminal no, pero bueno Es terrible Vale, supongo que ahí podré El pajaro también Se ve como que No sé Yo lo vuelvo intangible Para los dos Vale Eso es por ahí Al otro es por ahí Al final muchas veces Son todo iteraciones Del mismo puzzle Mueve el fuego De aquí a aquí Abre la Tampoco hay infinitas mecánicas Que puede hacer con un arco Y la flecha Hostia, hay que meter cuatro Uno, dos, tres Hay que levantar esa De alguna manera Ah, vale Ya lo tengo O no Si la pongo Aquí Ah, vale Ahí sí que me la levanta Vale Y ahora es de aquí Más cuatro Ya abrimos el fuego Un chico Y no llega, ¿no? No, ni de coña. No están en ángulo. Ah, vale, hemos encendido aquella. No me había dado cuenta. A ver, si no es evidente, seguramente no puedas. Bueno, además el apuntado es muy generoso, entonces. Si no es evidente, seguramente no se encienda. Vale, y de aquí. Ahí. Y pues tenemos la tercera, entiendo. Es para colocarla... Ahí. Entiendo que todo esto es para hacer así, ¿no? Lo he bloqueado. Completa el puzzle en la casa de baños. Hostia, ni siquiera lo he... Completado. A ver. Estoy a uno, ¿no? De tener siete saltos. Vale, ahí, ahí, ahí. Y la torre. Ahí. Ahí. No es ahora más torres. Lo que sí hay seguro es siempre hay muchas más... Muchas más historias de estas que... Que las necesarias. Ey, un dorado. Creo que eso es un... Un brillo que flipas. Solo son tres. Solo son tres. Vamos a cazar a la Hidra. Mimue. Lo de meterse aquí dentro siempre pone a un huevo. Vale. Fuego en el suelo, como siempre. ¡Uf! Madre mía. Vale. Rectiles. No tan meteórico como el alce. Pero eso lo ataca mientras estás en el aire. No tan vào de vez холодa. Vale. ¡Bienvenido! ¡Caballa! 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 Vamos a tomar la higiene. ¡Caballa! 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 Me encanta como Están hechas las persecuciones Siempre vas rodeándolo Nunca vas exactamente por detrás Lo vas moviendo De lado a lado Que no me catas Ahí, ahí Dame el lado bueno Segunda persecución O combate No, no se ve una segunda Si no, si Ah no Vamos al templo Vamos al templo a pegarse, vamos Lo que sea ¡Hostia! Un in Un in Este si que es un poco más boss fight Sin cabezas Cuidado Que vuelve a salir Se lo comió ¡Halo atrapado! ¡Hostia! ¿Son siete? Sí, son siete ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué dices? Ah, es que encima Si no las mata rápido Resurgen No, porque ahí tiene Así otra vez Y eso no me lo tendría Que haber comido A él no le doy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Hoy, no! Sí, sí, sí Le están volviendo a salir ¡Jolín! Vale, no hay que mantener Es simplemente disparar Y ya está Cuando abre la boca Es disparar Y ya está O sea, no hay que cargar El disparo Parece que sí Sí, sí, ya está Ahora hay que hacer otra vez ¡Madre! Qué hermoso el bicho Al menos Ah, es fácil, es fácil Bueno No ¿Cómo pilla el pájaro en realidad, eh? ¿Cuántas cabezas tiene ahora? Vale, hay que ir huyendo del ¿Cuántas cabezas tiene ahora? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer con vos? Bueno, vale No creo que no se puede morir Este juego Espero te echa Te echa para atrás Ay, me tengo que quedar ahí Apartada En el Bueno, me tengo que ir Bueno, me tengo que ir Está perfecto ¿Ya está? No hay... Hostia final Qué bueno Qué bueno, bien está Buen voz Divertido Ya se va a ver como serpiente Oh, es cobra Es cobra además No habíamos visto que fuera cobra Bueno, bueno, sí Pues ahora encontrar todas tus historias Hacer de día antes que nada Porque es de día más bonito y más cómodo de ambular por el valle Mira, ahí es donde está la máscara del dios Solo queda una ya Ah, ya solo queda el... Claro, eran tres Ah, vale Ahora ya expirarse Ah, vale Ese es el... Lo que estábamos viendo Que brillaba All right Caen en el inicio de nimue Los aleteos se recargan más rápido Después de aterrizar Desde un planeo Oh Pues aleteo más en el aire Pero la cadencia de nimue es gratis, ¿no? Quiero decir Esto no me lo han dado las otras veces Eso te dan siempre como recompensa De... De hacerlos todos Oh Ah, vale ¿Cuántas tengo ya? Ocho Joder Uh, aquí hay muchas cosas A ver Vale, entiendo que esto es para darle... Espera Esto es para darle la vuelta Vale, pero no la ha... No la ha encendido Ah, vale Pero hay fuego aquí No la ha encendido No la ha encendido No me�� Ok, claro 34 clink clink clonk hostia hostia, si que se recarga rápido vamos a hacer la ruta de unos cuantos de estos por aquí se entra no oh no nada más algo más tiene que haber no vale me campanitas creo que es así ok ok vale supongo supongo ah y ese supongo que el que quede no 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 por descarte me voy a seguir pillando cosas siempre si podemos vamos que da igual porque luego siempre podemos volver aquí no pero a ver que hay ahí en el árbol entonces y hay algo pues es el templo donde no 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 hay algo allí vaya que sí hay no podría subir por aquí no 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 tenemos tenemos dos fuegos hay un fuego hay un fuego vacío y hay otro vamos a empezar por ahí ah pero no llega aquel sí es muy arriba no parece ahí sí no hay no que hay no hay Allí ahora, ahora sí No creo Ah, pero allí sí Es que apunta hacia allá Yo quiero apuntar hacia arriba Hay que encenderlas, ¿no? Ah, vale, va a ser Con esta va a ser aquella Y con esta va a ser aquella Oh, mira Ah, vale, han aparecido ya está Ay Vale, ¿cuál es la última Que hemos encendido? Aquella, ¿verdad? Esta Y desde aquí ¿Hay alguna? Me faltan dos Ah, hay una ahí Pero no entiendo que será Vale, desde ahí ¿No? No Desde aquí entonces Y me falta Una ¿Esa aquí? ¿Esa allí? ¿Esa allí? No Pensaba que era eso Ah, está allí En el centro mismo Ah, desde estas no puedes Pues, ¿cuál será? ¿Será esta? Sí Desde aquí Tenemos buen ángulo Vale ¿Qué más tenemos? Por ahí está todo Más o menos limpio ¿Qué tenemos allí? Pero creo que es el templo central ¿No? Aquí es donde está el Aquí es donde está el El lugar donde se colocan Tiene pinta, vaya Tiene pinta, vaya Ah, no El centro central es aquel El centro central es aquel ¿Es donde era? ¿Que había uno más? Allí No, aquí está resuelto Allí Bueno, esto la verdad Es que lo hemos resuelto Bastante rápido ¿Me quedaban ¿Cuántas? ¿Cinco? ¿Seis? Por ahí Me quedaban A ver, me quedan Más cuantas, ¿no? Pero Mira, ahí Ahí ya hay uno Este parece complicado Y también puede ser Que haya algo arriba De las montañas No, pero no tiene pinta Vale Habrá que traer Tres pesos Fue tan repentino El agua descendió Por las cataratas Y ahora solo Esta aldea Nuestras casas Y la locura Han nadado en ella Como parece que A los supervivientes Más que a los muertos Su lucha apenas comienza Bueno, pues aquí tenemos uno Ah, esta mierda flota Joder Impresionante ¡Uy! Me está bajando de ahí ¿Subes o qué? Vamos Hay una ilusión aquí De algo ¿A qué le estáis dando ilusión? ¡Ah! Vale Ahí estáis Hay que encender este Primero Hmm Hmm Ah, vale Esto es Esto es Esto es su propia cosa No tiene algo Con lo demás Vale ¿Qué encendemos con esto? Me tengo que poner yo ahí Ah, ¿ves? Y lo raro Que aquí Falte una estatua Hmm No Falta algo aquí Ah, vale Ya lo pillo Vale, bueno Ya lo sigo Más o menos Vale Con esto Puedo subir esto Puedo subir esto Vamos a encender este de aquí Con este Vamos a encender aquel Esto ha abierto aquí Que nos da otro peso Nuestro pueblo estaba seco y sano Al cabo De un instante Está sumergido No sé hasta dónde alcanza El poder de asesino de dioses Quizá no tenga límite Tenemos otra de estas Y Y Y nos falta una Porque una está ahí Una está ahí Ah, bueno Pero la última Puedo ser yo Ah, nos faltará Lo de abajo Me gusta Recuerdo con el Immortal Fenyx Rising Puedes Eh Hay un poder Que te permite Crear piedras Que son Para baitear a los enemigos O a saber el qué Pero sirven para Literalmente Bypasear el 80% De todos los puzzles ¿Cómo enciendo esto? Porque no hay Ninguno de fuego Cerca, ¿verdad? Ahí se ha apagado Vale, no Claro Y este como Porque Desde ahí No Es que no hay No hay línea de visión Con ningún otro Ninguna otra llama Eso está claro Pero La más cercana Es esta Pero no hay línea De visión Ah, bueno Pero a lo mejor A lo mejor Desde arriba Sí No, verdad Esto está como Súper escondido Ni de coñísimo Haber línea de visión Al igual que el agua Donde vive Ni muere Allí ahí toma Y disfruta sus dones Pero ahora es por sentado ¿Y la torre esa? Quizá Tenga algo que ver No, es que no Y desde aquí no A ver, no Desde aquí ni de coña No hay ángulo Pues nada Me voy a ir Vale Tenemos por ahí Voy a la siguiente zona ya Mira, unas mariposas Van a ser terribles Hay que saltar Oh, ya Oh, ya Vale, ahí va de dos Vale, ahí va de dos Vamos a ir aquí Tenemos una roca Esto se puede mover A los lados Vale Ah, no se puede mover más Vale Pero podemos hacer así Oh, vale Pues está cerrado Vale Eh, ¿dónde estaba la piedra? ¿Dónde estaba la piedra? Ay, la voy a poder coger Ay Ay, no Tengo que no moverme No, claro No, claro, pero necesito Bueno, pero es que en realidad Necesito estar arriba Bueno, no, no hace falta Otra vez la aquí Y luego ya me subo Y ahora Ahí Ahí Ya, para mover el que falta Entiendo Exacto All right ¿Qué más? ¿Había algo en el árbol? No me lo pinta Pero creo porque estoy muy cerca Ah, mira, hay campanas Creo que me la he perdido A ver Esa 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 Que aquí hay otra, joder A ver Una Dos Tres Cuatro Y aquella Vale All right A casa Vale Esa Ahí Hay algo allí Hay algo allí Hay algo allí Que brilla mucho Ojo Que brilla mucho 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 Vale Uh, gincana de fuego Vale A ver, era la hoguera de estos Son unos enamorados muertos Bueno, son unos Unos pobres locos En el campamento, afectados por la maldición Vale, a este no lo he oído Mi hermano, fue en las cantimpleas y cuando regresó No era mi hermano, el hombre con el que crecía y desapareció sus ojos Me atacó un tanto furor como un animal Este es el esqueleto Del Del dinosaurio Si, es el esqueleto de Sauro No se puede subir, pero no hay motivo No se puede subir, pero no hay motivo Zonas en rojo no quedan muchas Allí queda una Y allí queda otra Ah, pues no Pensaba que había una por Por ahí a la izquierda Sería por allá, ¿verdad? Mira, allá hay una Allí a lo lejos Una de estas dos será la Ay, ahí hay otra A ver Mira, ahí al fondo Ah, ahí hay otra Es muy leve, pero se ve Una de estas será la Uh, de pronto hay un fogonazo Una de las otras Una de las otras Oh, de pronto hay un fogonazo Boom, boom, boom Eh, ahí hay un oí Vamos a ir al lago A entregar la movida Que bonito lago Me cuelo 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 Me cuelao Vale, son seis, ¿no? Y yo tengo Ah, no, son siete ¿Verdad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis Madre mía, me quedan dos. Hostia, pues yo solo que he encontrado una. Ahí hay una. ¿Será aquellas dos? Ahí hay más. Hay más, en realidad. Hay más por allí. Allí ya no queda más, pero por ahí sí. No, no queda más. Pero esta va a ser otra movida de puntitos. No creo que esto sea una de liberar. Van de dos en dos siempre. ¿Dónde estaba la otra? Allí, al lado de la historia aquella. Me falta otra, ¿eh? Eh, allá lo rojo. Escondidísimo, pero lo hay. Ah, bueno, pero es esto. No, no. Ah. Hmm. Ah, hay algo arriba. Aquí sí que va a haber una... una grande. Hostia. Ajá. Esto da igual, ¿no? Porque podría haber subido a las bravas. Con ocho puedo subir como quiera. Ah, pero no es nada más entonces. Había un rojo más por aquí, ¿verdad? Ah, mira. Uh, lo he desbloqueado. Descubré 45 linternas. Eh, hay algo rojo ahí. Mira, esta sí que es gorda. Aquí sí que hay una historia de estas. Vale. Preveo... Lo siguiente. Esa es inmediata. Pero para la otra... Vale, hay que poner algo. Me hace falta una caja. Que va a estar ahí. La caja está aquí. La caja está aquí. Pero la caja va a haber que poner la Hear Me Out aquí. Porque si la pongo aquí... Puedo activar aquel de allí que lo acabo de ver. Que ahí a Fer la Mar de Lejos hay uno. Oh, pero falta uno más. No, uno, dos... Ah, no. Uno, dos, tres... Y cuatro aquel. Tendría que valer. Ahí está. Vale, ¿y esto qué ha abierto allí? Un cofre. Vale. Sí, tenía pinta de... De ser la parte. Porque hay una persona haciendo gemidos. Vale, y ahora... Hay que colocar esto... Aquí. Y ya está. Falta una. Me está dando miedo. Hay una persona haciendo gemidos. Me falta una. Había un rojo al lado de... De esta historia. No. 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 Estoy segura que hay un rojo aquí al lado. No Hostia, pues Aquí, ¿en serio? Ah, vale, aquí Estaba al lado, entre comillas Vale, sí, de alguna manera Siempre hay que empezar Pues tenemos fuego Ahora esto lo giramos Con este encendemos Ah, bueno, con este encendemos este Y con este encendemos ese Ah, los ha subido Ya está, no, vale Ya tenemos todos los de mismo Vamos a pillar el cuerpo de la serpiente Y... otra cosa Llevo ahora y cuarenta Supongo que de la siguiente zona Nos va a dar tiempo a tantearla un poco Pero no mucho más Pero bueno, joder, hemos acabado una zona entera En un capítulo Que tenemos ya medio de hacer, pero... Bueno, no hay nada más, ¿no? No, todo aquello está en azul Yo creo que aunque esté todo eso Todavía pueden quedar Puntitos y tal Y cofres y demás Está todo bastante azul Esta vez creo que no me voy a colar, ¿eh? Creo que me voy al agua No, al agua no Me voy a caer en la tierra No me va, no me da para ir arriba Es que bendición me da Porque ya me había dado una Esa era la segunda Voy No reptas, eh, cobarde Vuelas Que por tierra te gano Joder, es difícil de ver, ¿eh? Madre mía Es que como vas un poco más rápido Que el bicho al final Me da miedo perderlo Pero bueno Pero es de espera, ¿eh? Va a estar en la montaña Cayendo por la montaña O, ¡zup! ¿Cómo voy a moverme lo paseíto? ¿Cómo voy a moverme lo paseíto? Joder, menudo paseíto ¿Te aclaras ya dónde estás o no? No, no toma una línea recta, ¿eh? Hace un poco lo que le viene en gana Te hace un poco la malhecha Te hace un poco la malhecha Por Dios Ah, vale ¿Va a estar en el lago? ¿Y toda la vuelta que me has hecho dar? ¿Va a estar en el fondo del lago? Rollo Cadaver de monstruo marino 100% va a estar aquí Bueno Te comías colgando de la montaña No sé qué le pasa a la mandíbula Está cascada Pero no es rápido Un regalo de espíritu de la serpiente Ahí la hora puede poner más rápido Mientras lleva la cazadora Qué regalo en realidad Pues de ahí vamos a ir directamente No se nota mucho Pero se nota un poco No se nota un poco No se nota un poco La armadura apenas me vale La causa es justa Pero es difícil abrazar esta vida Por mucho que lo sé Cuando mío mi reflejo No veo a un guerrero mirándome Nos cuenta que el agua de lluvia Es más limpia Y el agua subterránea Y supongo que es cierto Pero eso significa que está limpia Voy a... Todo de mí No se nota un periódico No se nota un periódico No se nota un periódico Bien, es que le debemos a que nos vienes a hablar. ¡Vos! ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Hoy, el mando se va para el mando! ¡Hoy, el mando se va para el mando! ¡Nos pegamos! No podía ganar No podía ganar No podía ganar ¿Qué? No podía ganar белos ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Pazles! ¡Lo ha dicho! No nos ha matado porque tampoco... Porque no... Le ha supuesto un poquito de molestia Fin del juego Se podría habernos matado y ya está, eh Quiero decir No nos ha salvado la luz del águila Ni nada simil, o sea, no nos ha matado porque no le da la gana ¡Uh! ¡Iki Astega! Da miedo, eh, ese bicho Es un bicho como con patas Es el humano Bueno, vamos a la siguiente zona y ya lo dejo Bien, vamos a la siguiente zona 1 2 3 3 47 1 2 2 3 Hostia, es de ese hielo Joder, las torres como están de apartadas Tundra alpina En vez de hacerlo yo, cuando he podido Eso no es un animal Son como ascensos Si, vuelve a ver que esta zona es mucho más Vertical que las otras Si, porque mía, por ejemplo, está esto aquí Para que subas Vale, pues lo voy a dejar aquí Y próximamente seguiremos ¡Hala! Próximamente La última región Que es gigantesca Pero bueno, más o menos ya puedo viajar Más o menos un poco donde quiera, así que poco a poco Un saludo hasta la próxima, adiós ¡Oh, un psicote!